No me importa que quieras a otro y a mí me destrecies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme, ¿cómo te quiero yo? Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido jurándome amor Y yo en cambio no quiero engañarte ni dañar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Espérense Si te vaya bien